¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y este día vamos a iniciar un jueguito muy bonito llamado Shovel Knights en el cual nos ponemos en la piel o en la armadura de un caballerito el cual tiene por arma una pala muy bonita por cierto. Y aquí nos están presentando la historia que nos saltamos un poquito pero sus andanzas juntos es Shovel Knight y otro escudo o algo así. Pero bueno, cuando Shovel Knight despertó la torre estaba sellada y Shield Knight había desaparecido. ¡Ay caray! Luego luego nos ponemos pero chido en el papel de mi amigo. Con el alma hecha jirones Shovel Knight se retiró a una vida de soledad. ¿Le quitaron a lo que más quería o algo así? A ver. Dice, pero sin campeones un vil poder se adueñó de la tierra y la hechicera y su orden sin cuartel. ¡Agray! ¡Agray! Siempre andan de oportunistas muchachos. Siempre. Ahora el sello de la torre ha caído y la destrucción se avecina. Una nueva aventura está a punto de empezar. Eso es lo chido. Me gustan los inicios de los juegos muchachos. ¿Estamos? ¡Estamos muchachos! ¡Vámonos de una vez! Mira nada más. Tenemos el poder de una pala muchachos. Somos más poderosos. ¿Quién quiere una espada en estos momentos? Nadie, chino. Nadie quiere una maldita espada. Una pala es lo que nos trae hasta aquí muchachos. Es lo que nos da esperanzas para encontrar a nuestra compañera o compañero. La verdad no vi que era por andar dándoles la bienvenida muchachos. Sepan disculparme por distraerme tan rápido. Pero ya saben cómo lo hacemos en este canal. Nos distraemos. Pero bien y bonito, chino. Cómo no, cómo no. Según aquí lo que tenemos que hacer mucho es conseguir dinero porque... Bueno, no dinero. Oro o joyas, lo que sea. Para conseguir este... Armitas buenas. Ah, mire, aquí el concepto del juego lo toman mucho de DuckTales. Que ya lo hemos tenido en el canal. Bueno, algo... La versión remasterizada, ¿no? Pero esta ondita de saltad y hacer para abajo la palanquita. Es lo más genial del mundo porque rebotas en tus enemigos. Y al parecer aquí es uno de los ataques principales del personaje. Creo que no hay ningún secreto, pero me diga... ¡Ay, hijo de tu madre! Espérate, espérate. ¡Ay, cabrón! Oye, ¿me pegan esas madres? Sí, seguramente. ¡Ay! ¡Alejate, hijo de tu pinche madre! Así me pega, así me... ¡Ah! No, no, ándale, ándale. La pinche... Ah, no, aquí no le doy. ¡En la cabeza, chingomo, chingados! No, vale. ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Uy! ¿Yo dije un jefe tan rápido? Pero no, este no es el jefe, muchachos. Bueno, eso creo. A ver, ¿tú eres el jefe, acaso? ¡Órale! ¡Ven aquí, cabrón! Eso. Eso, muchachos. Obediente el chavo. Sí, tiene como que una onda... Este... Muy retro, que a mí me encanta toda esta onda que sea retro, muchachos. La L. El hecho de que usen pixeles... Para crear su... Su... Arte. Me gusta un buen porque tienes una limitante. O sea, tío... ¡Ay, cabrón! ¡Puncha madre! Ya los iba a agarrar como si nada. ¿Vale? Tienes una limitante para crear sombras. Tienes esa onda y... Y aún así, con esas limitantes, puedes crear... Paisajes, agua, todo movimiento. Eso me encanta. Eso me encanta. Ven aquí, cabrón. ¡Ay, cabrón! ¡Madre! Casi me pegas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Maldito! ¡Ah, chingada! Abrimos un pasadizo secreto, muchachos. Vamos a ver qué tiene para nosotros. ¿Qué es esa chingada? ¿Una nota musical? A ver. ¿Nos dio dinero? No. ¿Nos dio vida? Tampoco. ¿Qué chingadas das tú, eh? Pues quién sabe. A ver, ya lo descubriremos poco a poco. Vamos empezando. También tranquilízate un poquito, mi amigo. Andas muy agresivo. Ahí está. Es que cuando empiezo un juego nuevo, muchachos, una emoción. Ando como muy exigente. La verdad, esperanzado en que el juego me... Ah, chingada, se lo puedo usar, pero... ¡Upa! ¡Eso! Ah, mira, si me regreso vuelven a aparecer estos cabrones. Ah, pero ya no me dan nada. No son güeyes. Este... Decía que estaba... Que cada que empiece un juego, estoy esperanzado en que sea bueno. O sea, que llegue un punto en el que digas... ¡Wow! ¡Juegazo! Quiero seguirlo jugando por siempre, ¿no? Pero lamentablemente no todos... No todos los juegos son así. No pasa con todos. Solo unos poquillos ahí se rifan. Pero bueno. Me gusta que... Tener expectativas altas, vale. Por lo que vamos caminando, pues la verdad está bien. Está... No se va a poncharse, ¿no? Ahí está. No está, este... ¡Ay! Que se me cae en la cabeza. Es un juego rápido. Yo creo que influye un poquito la música, ¿no? La música está como muy... Con un beat muy alto. Y te hace ir... Bueno, al menos ahorita me acabo de dar cuenta que me hace ir muy rápido. O sea, me está haciendo... Que vaya por todos lados como... ¡Ay, güey! Yo quería ir a ver qué hay en la escalera. ¡Animo! A ver, a ver. A ver si no la calabacía muchachira por allá ya valió madre. ¡Otra pinche! O sea, el chiste es conseguir... ¿Notas musicales o qué chingados? Dame, dame esa... Pues quién sabe. Pero sí me está haciendo... O sea, no sé. Yo creo que psicológicamente el pinche... La música está como de... ¡Apúrate, cabrón! Que estos pinches... Jueguitos son rápidos, cabrón. Así que... Mal paso darle prisa. ¡Ay, hijo de tu! Pucho, ¿no te escondas ahí? ¿Cómo chingas estabas viviendo ahí, muchacho, eh? Tú me caes bien, dragoncito. No te voy a matar. Por ahora. No prometo nada, muchachira. ¡Ah, mira! Ahí había... Ahí había un pinche tesorito. ¡Caramba! ¡Ay, cabrón! Ya se me están empezando a ir cosas, muchachitas. Pero ya verán, ya verán. No se me vuelve a ir nada. ¡Nada! Dije. Porque soy el pinche caballero de... ¿Otro? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pep, pe, pe, pe! ¿Otro pinche dragoncito, mamaloy? Como que... Ahí acostadito, como que se ve medio... Como vulnerable, ¿no? Creo que debería de estar más al tiro. ¡Oh, no seas mamón, cabrón! ¿No ves que aquí me puedo partir, mi madre? ¿Y tú? Como si nada. Tan fresco como una lechuga, carnal. Pero no, ¿qué crees? No te di esa... Esa... ¡Ay, cabrón! Es que no puedo controlar. Ya está, sí. Es que no podía controlarlo, muchachos. No te voy a dar esa alegría. Así. ¡Ale, vámonos! Y te puedo hacer algo. ¡Oh! Aquí cavamos porque tenemos una pala. Sería un desperdicio no cavar teniendo una pala tan bonita. ¡Ah! A ver, ven, ven aquí. ¡Eso! Les dije que no se me iba a volver cualquier cosa. La voy a agarrar. ¡Eso! Habíamos perdido... A ver, ahí está. Perdimos uno, pero recuperamos este que se ve más bonito. Supongo que ha de tener mejores cosas que el otro. Es que vamos a dejarlo así. Vamos a pensar que sí tenía mejores cosas. Y esto solamente... El otro tenía aire. Y un diamantito, chiquito ya. Ya con eso podemos estar tranquilos con nosotros mismos. ¡Corre! Pensé que había alguien escondido. ¡Ah! El caballero negro sabía que os mostraríais antes o después. Cobarde Ceruleo. Sepa, la chinga es Ceruleo. Pero se escucha fuerte, ¿eh? No me gustaría que me dijeran Ceruleo. ¡Marchaos! Shovel Knight, pues nada queda aquí para vos. ¡Apartaos! Caballero negro, Black Knight, no tengo cuitas con vos. Debo alcanzar la Torre del Hado. ¿El retiro os ha embotado los sentidos? ¿Acaso no lo veis? Todo este valle ha sido conquistado por la hechicera. Los invencibles caballeros de la Orden sin cuartel se interponen entre vos y la torre. ¿Es esa torre de ahí atrás? Me pregunto. Sí se ve lejitos, ¿eh? La verdad. ¡Pero eso no importa! Quien quiera llegar hasta la hechicera tendrá que vérselas conmigo. ¡Ah, caray! ¡Ah, no! ¡Templad vuestra espada! ¡Ah! Y decir espada. ¡Templad vuestra pala! ¡Venga! Yo me rifo. ¿Y por qué te ríes, hijo de la chinga? ¡Vale, perro! ¡In the head! ¡In the head! ¡Ándale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te rías, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya vi porque estaba riendo. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Esperame! ¡Oh! ¡Tú tienes poderes! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Y yo nada más tengo mi palita! ¿Y sirve para eso? ¡Namás para... ¡Ándele! ¡Ándele, perro! ¡Oh, que la chingamos! ¡No, tú vas a dejar que te rías, perro! ¡No, tú vas a dejar que te rías! ¡Porque sí! ¡Y eres mis sentimientos! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ya no le faltan dos golpecillos! ¡No te rías, chingao! ¡Uy! ¡Órale! 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 ¡Oh! Pensé que le íbamos a aplicar la trabadiña a Don Ashimencho. ¡Órale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tómalo en la mera cabezota! ¡Yay! Lo destruimos, muchachos. Ya descanse en pants. ¡Ay, lo dejamos que se muera un rato! ¡Hijo de tu madre estaba vivo! ¡Solamente se hizo el muertito! ¡Cuál perro asqueroso sarnoso! Y ahora que nos depara el destino. Ah, mira. Nos sentamos a descansar un poquito. Pues estuvo buena la aventura. Una jetita. Y después de un ratito estaremos bien. Bueno, eso espero. ¡Demonios! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Oh, diablos! Esa es la chica o el sujeto este del caballero del escudo, ¿no? ¡Oh, diablos! ¡Que no caiga al suelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira nada más! La atrapé bien chingón. ¿A poco ya tan rápido? Ah, estaba durmiendo, muchachos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Sí la agarré? ¿Sí la agarré? De amor, estaba soñando. Quiero carne. ¡Ah, mira! ¡Bien, bien! ¡Vámonos, vámonos de una vez! ¡Vámonos! ¡Ay, es que feo, muchachos! Soñar ahí que tienes que atrapar a esta chica ahí. ¡Ah, mira qué bonito! ¡Biche este! ¿Cómo se llama? Mapita como Mario Bros. ¡Qué bonito! ¡Vamos al siguiente pueblillo! ¡Hola! ¡Alto nada de armas! Ya tenemos suficientes problemas sin que la gente vaya por ahí con la espada colgando. ¡Ey, hey, hey! Yo no traigo colgando nada, muchachos. ¿Se puede checar? ¿Esto es una pala? Te la presto si quieres. ¡Ah, no! No es un arma, sino una pala, ¿ya ves? ¿Te lo dije? ¡Pasad, pues! Y no olvidéis. ¡Pulsad arriba! ¡Ah, mira! Está... Pues, ¿cómo se llama? Consejos te da. Voy a hablar con este señor caballo. Siento la tentación de comprarle alguna reliquia a ese tipejo Chester. Pues, qué buena onda, ¿no? A ver, ¿tú qué haces tú? A ver, cántame una canción. Ave turista, no soy más que un simple bardo, pero tengo un gran problema. He perdido todas mis part... Ah, ya vi, a este güey le tenemos que dar todas las hojas, ¿no? Supongo. Mi repertorio al completo está disperso por la región. Si encontráis una partitura, tened la bondad de devolvérmela. Vérmela y también yo mostraré bondad. ¡Var 10! ¡Tenéis dos partituras! Tomad 500 de oro porque... ¡Claro! A mí dame 500 baros. Yo te consigo todas, mijo. Mientras sigas pagando, chau. ¡Veamos! ¿Qué habéis traído? ¿El rival? Black Knight tiene un buen gusto para la música. Debería haber estudiado solfeo. ¡Ja, ja! ¡Hum! Pero ahora será mi rival. Ahora tengo esta partitura. Puedo tocarla en todo momento. Pedidlo si gustáis. ¡Ah, Gray! A ver, pues te voy a pedir... Que me toques una musiquilla, ¿no? Toca para mí. Magistral, ¿qué decíais hoy? A ver... Templar... Ajá. Un golpe decisivo. Sin arma. Pues este que le trajimos, creo, ¿no? Échatela. ¡Eso! Mira nada más qué música. Echarme aquí unos pasos. Eh, eh. Para impresionar a las chicuelonas. Mira cómo baila la señora. ¡Uh, uh! La estoy convenciendo, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Oh, my goods! ¡Oh, my goods! ¡Ah, chingame! ¿Ustedes quiénes son? A ver, déjame hablar con esa cabra primero. Que trenza se ve bien locochona. Eche mundo así de... De todo tipo de mezclas y toda la onda. Cabra. Turgo se llama. ¡Decisiones! ¡Siempre decisiones! ¿Aumento mi magia o mi salud? ¿Me tomo un psicolabis? ¿Qué chingados eres? ¿Y si me compráis un vale de comida y acotáis mis opciones? Pues sí. Dámelo, chingado. ¿Traigo con qué, chingados? 5,800 baros. ¡Venga! Ya está. Entonces este güey es el que... No, no. Ey, no. Ya, ya. Ya también ya te compré uno, chingado. Este güey es el que está baile y baile. A ver. ¡Un vale de comida! ¡Dádmelo y tendréis el festín de vuestra vida! Pues sí. Como que aquí todos están muy pinches felices, ¿no? Me ponen un poquito de nervios, muchachos. La verdad, ¿para qué les miento? Pero bueno, me va a dar de comer. Ahí, chingado. Ahí está. ¡Y nada más! Me llenó toda la life. ¿Y tú qué haces, chava? ¿Tú qué haces? ¿Gustáis de usar aún más vuestras reliquias? Cierto, aumentaré vuestra magia máxima en un momento. ¡Oh, no puedo! No tenéis reliquias. Aprestaos, pues, a conseguirlas. A Chester encontraréis bajando la escalera. Tiene siempre las más extrañas pagadelas. ¡Está madre! ¿Están... ¿Soy yo o están rimando? ¿Quién chingas de ustedes es Lester? Digo, Chester. Vendedora de sumos. ¡Una cara nueva! Bailarines, acólitos, brucas, cabras. Todo el mundo es bienvenido aquí. ¡Qué chido, ¿verdad? Qué bueno. ¿Tú eres Chester, no? ¡Ay! Condenado Specter Knight, sin duda, concedería mi mayor tesoro a quien derrocarlo pudiera. ¿Tú eres Chester, chingao? Rey destornado. ¡Ay de mí! Rey de nada. Mi único siervo. Un taburete de posa... Están rimando, cabrón. Están rimando estos güeyes. ¿Que King Knight se sienta en el trono de orgullo? Me siento como un verdadero zurullo. Sepa la chinga que es zurullo, muchachos. A ver, ahora es Abuela Ciénaga. Mi tercero joven cientos de datos curiosos. ¡Excavatio! El número de mantículos que habéis excavado es de seis. Aurum infiniosa. Habéis reunido 5804 monedas de oro. Tarator refutatum. El número de veces que habéis caído en combates de cero. Temporum perpetua el tiempo total de vuestra aventura. Esta nada más está dando estadísticas. Mi magia hoy se espía. Volved si quieres saber más tonterías. ¿Por qué riman? ¿Por qué riman, chingao? Gracias por la ayuda, amable bruja. No soy una bruja, cabrón. A ver, no puedo abrir aquí. Espérense, no me hablen, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Oh, diosito santo! ¿Y tú? ¿Quién sois? Mona. Vaya. Parece que descansar en soledad es pedir demasiado. Bueno, ya que estoy aquí. Amenizamos el rato con un juego. Le estaré 100 de oro por adelantado. Hija de tu mujer. Venga, venga, vale. 100 barutes. A ver, ¿qué me das? Vale, invocaré cosas. Vos dirigitlas hacia las dianas y ganaréis puntos. ¿Entendido? Pues sí, a ver. ¿Cómo le hago así? Oh, sí, mira. ¡Opa! ¡Opa! Se me cayó esa. ¡Ándale! ¡Oh, madre! No le doy a nada, muchachos. ¡Eso! Creo que le di algo, le di algo. ¡Eso! ¡Ay, pendejo! ¡Ándale! ¡Oh, diablos! Esa es la chida. ¡Oh, diablos! ¡Ay, qué bonito jueguito! ¡Ay, pendejo! No estoy dando a nada. ¡Ándale! ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo buena! ¡Super Ultra Cambo! Ahí está, papo. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Uy, ay, espérate! ¡Aguanta, aguanta! ¡Esta! ¡Esta no la puedo perder! ¡Pum! ¡No se espendejo! ¡Uy! ¡Por poquito la tiraban la goma! ¿Y qué me va a dar? ¡Ojalá me dé mucho dinero! ¡Porque la neta sí está como que... ¡Esta es la que tengo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uapa! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Maldí! ¡Ya está! ¿Cuánto saqué? ¡180 puntos! ¡Oh, impresionado! ¿Me veis? ¡Ajá! Malabarista. Bueno... ¡Oh, no! Pues... No, pues... No me dio mucho que digamos, ¿no? Pero bueno... ¡Vámonos ya al demonio! Creo que hasta perdí dinero. No lo sé, la verdad. Pero... ¿O tú eres? A ver... ¿Tú eres Chester? Tengo la ligera sospecha que Chester es el último. Corrador. ¡Ey, Shovel Knight! ¿Cómo hablará una pinche rana así? ¡Ey, Shovel Knight! Si algo no sale bien, os echaré una mano y haremos pala anca. ¡La madre! No, señor. No haremos ni madres. Acólito Truchanzana. ¡Alebrishias lo adose al rey Truchanzana! O sea, ¿él se proclama rey Trucha qué? ¿Tucha qué? ¿No habéis oído al rey Truchanzana? Mitad fruta, mitad pescado. Aunque no era en ese orden. Es uno de los dioses del bosque que ayudan a los despálidos. ¡No riáis! ¡Que es cierto! Si jamás visitáis su gruta sagrada, alzar vuestro calís y el rey Truchanzana aparecerá. ¿A que no sabéis quién es el vendedor oficial de calices? ¡Calices! ¿Truchanzana os hace uno? ¿Le compro uno? ¡Venga, se me traigo dinero ahorita! ¡Ando pesudo! ¡Ando acá con el money en las bolsas! ¡A ver! ¡Chester! ¡Eres Chester! ¡A que te seguía, huevo! ¡Psst! ¡Observad! ¡No vais a creer qué mercancía tengo hoy para vos! ¿Echaréis un vistazo? ¡Pues a eso vine, güey! A ver, Norveide de potencial bélico ilimitado. A ver, la caña... A ver, vámonos tranqui, vámonos tranqui. Porque creo que ya no me alcanza para la otra madre, ¿verdad? ¡Ven, vámonos! Vamos a ver qué onda. A ver, ¿me la puedo llevar de una vez? ¡Chester! ¡Sí! ¡Mértebra! ¡Me faltan 200 baros! ¡Rayos! Hace rato venía bien pesudo. ¿Y ahorita, muchachos? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya me siento como que... ¡Ay! Ya traigo uno. A ver, ahora sí dame cosas, por favor. ¡1500, hija de tu madre! Bueno, pues dame el... Vamos a ver. Me ando preparando como un campeón, muchachos. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se me la dio? ¿Por qué no me di cuenta? ¡Ah, sí, sí! ¡Vámonos! Hay mucha gente, maldita sea. ¿Tengo que hablarle a todas? A ver. Camperizo, seguro que soy Shovel Knight. Demostrarlo. Cabad en ese montón. Pues ahí te va. Soy el verdadero, muchacho. ¡Qué trance! ¡Increíble! ¡Realmente soy Shovel Knight! ¡Joder, tu madre! Me hiciste que nada más... Ya no voy a hablar con nadie. ¡Ah, mira! Ahí arriba hay una de esas. Cuestan 500 baros. ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? ¡Ay! ¡Sin querer! ¡Perdón, señorita! Me pasé de lanza. Me subí en su espalda. Pidiente canoso. ¡Numerosas cuitas! ¿Qué chingas son cuitas? Voy a decir que... Cuitas como enfrentamientos, ¿no? Algo así. ¡Os aguardan! ¡No os rindáis! ¡Que toda derrota fortalezca vuestra voluntad! ¡Ahí nos vemos ya! ¡Ah, caray! Pues vamos a lo que sigue, ¿no? ¡Venga! ¡Hora de cavar! ¡Qué buena onda, eh! Ya me extrañaba el juego. Como que ahí fue mucha... Mucha plática. Muchas cositas. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, no bueno! ¡Ups! ¡Upsi! Eso sí fue muy imbécil de mi parte, muchachos. Así ya no lo puedo agarrar. A ver, tenía una... A ver, pa, 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 pa. ¿Cómo la hacía? Así. ¡Ah! ¡Lo agarré! ¡Qué buena onda! Pero ahí está. ¡Uy! Recuperé a mis... Por culpa de uno de los tuyos, cabrón. ¡Vámonos! ¡Dos y tres! Eso es todo. ¡Uy! ¡Toma! Pitos negras y asquerosas Rayos, ¿qué son esos calderos? Uy, no te había visto Cabrón Casi me madre a este cabrón Ahí te va, ahí te va Esos calderos Están locochones Aguanta, aguanta, aguanta No tires cosas Chingas pociones Un pozole que traes ahí Esa cosa está brillando Significa que tengo que aventar ¿Acaso? ¿Mi caña de pescar? Pues lo averiguaremos en este momento Ahí va ¡Ándale! ¡Oh, pinche pescadote! 350 morlacos Costó ese pescadillo ¡Ay! Ratitas voladoras ¿Quién las puso en esa madre? Porque, vean, vean La ratita no está haciendo nada Nada más está colgadita Lo siento, ratita ¡Qué feo! ¡Qué feo se cayó! ¡Mira, mira! Es que ¿Quién las puso ahí? No están haciendo nada Pobres ratitas ¡Qué feo! ¡Qué feo! Es lo malo De los malos Que agarran cualquier Cualquier persona Muchos no se pasan Digo, cualquier animalito De la creación No se vale eso Y ahí vienen otra vez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este voy a ser guaviente A poderes ¡Ay! ¡Qué pendejo! Me dio bien sabroso Todo por andar viendo a la ratita Las injusticias Sobre las ratitas A ver, muchacho Va a estar De grosero ¿Eh? Que aquí uno ¡Ay, mira! ¡Anda la osa! De haber sabido antes Me hubiera puesto Aguas, aguas ¿Qué? ¡Riffese! ¡Bájese de ahí! ¡Chíngale! Creo que sí Le tengo que ir a peor ¡Vale! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Lo asesiné, muchachos! ¡Discúlpenme! ¡Lo asesiné! No, creo que era una estatua ¿No? Porque sigue ahí parado Si no lo hubiera asesinado Hubiera caído Pero, madre Para qué pinche forma Mira que hay otro ¡Oh, este güey sí se mueve! ¡Hijo de ti! ¡Oh, cabrón! Este güey tiene la respuesta A todas las cosas del mundo Mira Eso ¡Ándale, ándale! ¿Qué te proteges? ¡Órale! ¡Fintado, muchacho! Vale ¡Finta, finta, finta! ¡Uy! Pero vente para acá, mi chavo Vente para acá Que te voy a golpear ¡I want to ¡I want to hit you! Ahí está Mira ese güey es el único Que sabe cómo defenderse Bueno, hasta ahora Vamos a ver ¡Ay, cabrón! Estos caballitos castrosos Órale ¡Ajá! Creo que tenía que subir ahí Y ya no voy a alcanzar Ya, ni modo Ya, ni modo Podría regresar Pero soy de esas personas Que ¡Oh, hijo de tu madre! Ya me iba Me iba a aplastar Esa chingadera ¡Ay, cabrón! ¿Todos se caen? ¿Todos se caen? ¡Uah! ¡Pendejo! Sí, todos se caen Muchachos Si una vez preguntan Sí, todos se caen ¡No, ándale! Esa oportunidad la vi Y no la desperdicié Y hay otra escalera ¿Cómo un chingón llego a ella? ¡Ah! Ahí ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Una vez! ¡Una vez por todas! ¡Uf! ¡Uf! Mira, ahí tiene la forma de mí A ver Salto Arriba Abajo ¡Ah, ya! Como en las puertas de Mario A ver, venga ¡Uah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay? ¡Oh! ¡Qué pedo, pinche Chester! ¡Qué tranza! ¡En la paz y en la guerra! Tengo todas las ofertas Ese güey no desaprovecha nada Para venderme, ¿eh? No vayas a creer lo que tengo ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Lanza bolas de fuego! ¡Dámela! ¡Dámela, muchacho! De una vez Si no ¿En qué más gastamos nuestro dinero? Venga De una vez hay que disparar una A ver qué tranza ¿Eh? ¡Binches! ¡Bolas de energía bien geniales! A ver cómo era Así ¡Vaya! ¡Que ya no funciona! ¡Binche Chester! ¡Es un desmadre, eh! ¡Vámonos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Vamos avanzando con Tokio, muchachos! ¡Con todas las de la ley! ¡Vamos! ¡Ah, caray! ¡Que hay todo! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Binches monos, locos! ¡Ay, joder! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡Consiguiendo regalos! ¡Consiguiendo cosas! ¡Y esquivando sujeto! ¡Mira una zanahoria! ¡Qué bonito! ¡Sí me regresó mi vidita! ¡Órale! ¡Mucha explosión chingona, eh! ¡Ah, cabrón! ¡Mira qué buena onda! ¡Y hay otro de esos! ¡A ver si es verdad! ¡O es un, este! ¡Ah, era un maniquí nada más! ¡No se preocupen! ¡Mira cómo pateó su cabeza! ¡Mira cómo paleó su cabeza! ¡Esa escalera la vi sospechosa! ¡Vértebra! ¡Y ahora! ¡Órale! ¡Hijo de eso! ¡No sabía que podía rechazarlos! ¡Pero ya lo sé! ¡Hijo de eso! ¡Ese me lo comí con todo y patatas! ¡Vámonos! ¡Ah, mira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esa cosa! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Eso! ¡Aquí el dinero, muchachos! Como en todos los aspectos, el dinero es lo que importa. Que no les digan lo contrario, muchachos. Nada, no es cierto. Piché mensaje bien imbécil. Nada, no es cierto. El dinero es importante, pero no lo es todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ya vi que hay cosas escondidas atrás, ¿eh? ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Quién eres tú y qué? ¿Qué hiciste con...? ¿Qué chingados es eso, cabrón? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vete, vaya ahora! ¡Ah! ¡Muere! Ok. Oye. Oye. ¿Vas a pelear o no? Mmm... A ver. ¡Ah! ¡Le valió más de ratitas! ¿Cómo están? Disculpenme, discúlpenme por esta grosería que estoy a punto de hacer, de mandarlos a la goma. Pero, pues, ¿quién se les ocurre mandarlos, digo, amarrarlos a un helicóptero? ¿Eh? Díganme. Para reclamarle. ¡Ah! Se cayó mi joya. ¡Demonios! Oigan, ¿no puedo ir más rápido, pinches ratitas? ¡Ahora es mi ratita! Bueno, al menos me llevé una joyita de todo. ¿Hay más ratitas allá arriba? ¡Vámonos! ¡Ahora que nos truje chencha! ¡Cháquense! Mira, allá arriba. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira, se murieron los dos güeyes! ¡Qué buena onda, qué buena onda! Siento que nos... ¡Ah, mira que hay lugar! ¿Verdad? ¡Eso! ¡Barrito! Tenemos un poco más de oro. ¡Ay, cabrón! Este sí es de verdad. ¡Vámonos! 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 ¿Qué es ese... ¡Ah, chingado! Vamos a ver si el librito se vea... ¡Hijo de...! ¡Ah, mira! Ahí hay una... Ahí otra de esas... Muérete tú, me das desconfianza. Aguado, 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 aguado. ¡Dame esa cosa! ¡Ay, ratitas! ¡No me peguen, por favor! ¡Ni me vayan a tirar! Porque... Sí va a ser muy lamentable, ¿eh? La verdad. Ahí está. Vamos. Ya podemos ir con el librito. ¡Librito! Dime qué onda. ¡Ah, caray! ¡No me voy, 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 voy! ¿Qué pedo? ¡El librito! ¡Ah, ya! Así de sencillo, así de fácil. Chachacha, chachacha Vamos, vamos Uy, wey O sea, los libritos son Ay, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Suéltate No te vayas a quitar Nada, nada Aguado, aguado con el caldo Con el caldo No, 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 no Me agarré Pero, ay, cabrón Apenitas Apenitas me agarré, muchachos Estamos hablando de un milagro Practicado Ese afán de ponernos trampas No pueden ser así legales De que digan, no, no hay problema Mira, dale tú, no te preocupes La comida aquí Uy, hijo de tú, otra vez Sabemos que Sabemos que tú no te defiendes No, no, no Voy a estar aquí todo el día Me va a dar un pinche dolor de cabeza Pero fuerte Bueno, ya, vámonos Supongo que ese no es el jefe, ¿no? Si lo fuera No estaría tan contento De que Ah, mira nada más El King Knight ¿Quién osa aturbar nuestra paz? No tenéis derecho a estar en mi sala del trono Granuja Y a mí nadie me dice granuja Vas a ver ahorita Tampoco derecho como vos Ni siquiera pertenecéis a la realeza Un craso error La hechicera supo ver mi regia esencia Y ahora todos se postran ante mí ¿Esencia monárquica? Descendencia snob No sé qué sea snob Pero seguramente le dije algo así bien groserote Preparaos para probar la justicia La justicia de la pala ¡Silencio! A ver si lo hice emperrar con lo de snob ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, aguanta, aguanta! ¡Ey, aguanta! ¡Ay, espérate, cabrón! ¡Oh, espera! ¡Ah, ya vi! Es la típica ensordecedora Ven acá ¡No! ¡Ay, cabrón! Me casi me corta la mitad ¡Muchachos, tengo dos de vida nada más! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¿Veis? ¡Sacó confeti, cabrón! Estoy seguro que el confeti me pega Estoy seguro que el confeti... ¡Ay, cabrón! Me quise... ¡Hijo, me quise hacer la chida! ¡No! ¡Ya no tengo! ¡Muchachos! Necesito toda de su fuerza ¡Toda su fuerza! ¡Sí! Todavía le caía En la cabeza, chico 1500 murlacos por ese güey ¿Se va a echar a correr como el otro? ¡Qué chingados! ¡Ah, no! Este sí falleció ¡Ja, ja! ¡Qué mala onda! Mira, ya estamos descansando ¡Qué bonito! Y hasta aquí vamos a dejar Este primer capítulo De Shovel Knight Bastante Un juego bastante prometedor ¿Eh, muchachos? Aquí lo vamos a estar viendo Aquí lo vamos a estar jugando Y aquí vamos a dejar Este capítulo ¡Cómo demonios no! Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dale un gran like A este video Ahora no soñé Mira, ahora no soñé Si algo tan pequeñito En el pinche video Te gustó Dale un like Suscríbete No seas malito Así mantienes vivo Este canal ¡Chinga! Ahí está Bien bicho bonito Y bueno Nos veremos En el siguiente capítulo De Shovel Knight Yo soy Chad ¡Bye!